hola hola mis queridos vecinos del city gear live hoy venimos con un tema nuevo para tratar que es sobre el tema de la tienda de bout o la tienda más bien que está disponible para jugadoras que son VIP las que pagan un servicio mensual las que pagan una cuota mes a mes para poder entrar en en poder obtener objetos o muebles o ropa o accesorios que no están disponibles para las jugadoras que no pagamos por ello vamos a estar viendo en pantalla las opciones para estas estas cosas mientras que nuestras queridas administradores que me acompañan en una charla más van a estar dando su opinión así como también iré interviniendo bueno pues como ya saben así de entrada tenemos una pestaña arriba en el juego en la pantalla del juego que pone jugar después pone mensajes después poner regalos o regalos gratis bueno depende yo lo tengo en inglés por cuestiones de algunos vídeos que estoy haciendo en traducción al inglés y también hay promo hay VIP comprar español ayuda etcétera no bueno pues ya vimos que hay una pestaña que se pone que se llama VIP bueno pues en esta pestaña si nosotros damos un clic vamos a poder ver déjenme ahí está vamos a poder ver las opciones que hay para pagar vale a mí me salen los precios en dólares pero de todas formas al hacer el pago les dará la conversión en la moneda que use cada una en este caso por ejemplo yo desde aquí estoy usando ahora mismo euros entonces me da la conversión bueno pues hay cuatro opciones una de ellas es pagar un euro a un dólar al mes y que obtengo con esto pues obtengo que me dan una bonificación de diamantes al mes de 10 diamantes vale no hay que confundir diamantes con glans los glans son los rositas los bonitos de esos que nos gustan a todas y o que nos gustaría que todo costara glans y los diamantes son estos cuadraditos de azul que estamos viendo bueno pues nos dan una bonificación de 10 diamantes al mes nos dan un diamante diario por estar suscritas en este en esta modalidad de un dólar al mes nos dicen que no hay anuncios aunque de todas formas a mí por ejemplo no me salen anuncios desde hace un montón y ahora mismo tengo el bloqueador de anuncio así que no sé si a ustedes les salgan anuncios pero bueno que sepan que hay un bloqueador de anuncios por si no quieren no quieren verlos vale los pueden activar y en caso de que funcione el tema del vídeo loto que es donde antes funcionaban los vídeos de publicidad y te daban un tiro de vídeo loto pues pueden desactivarlo y así poder dar los vídeos que dan vídeo loto pero hace mucho que no funciona entonces de momento pueden tener tranquilamente activado el bloqueador de anuncios que no pasa nada después nos dicen que nos dan también objetos exclusivos que son los que están en la tienda de devout vale y bueno nos dan no que tenemos acceso a objetos exclusivos bien porque aquí ponen objetos exclusivos pero en verdad es acceso a objetos exclusivos y que los regalos que podemos aceptar al día suman a 70 en lugar de 60 que tenemos todas pues en este caso tendrían 10 más 70 regalos al día para poder aceptar bueno eso es si pagas un dólar al mes ahora si pagas 5 dólares al mes que es el tema el socio plata digamos recibirías una bonificación de 50 diamantes cada mes o si renuevas el mes que viene otros 50 diamantes 5 diamantes diarios que tampoco hacen anuncios que también vas a tener acceso a objetos exclusivos y que tus regalos van a ser de 80 al día ahora si pagas 20 dólares al mes serías socio de la modalidad oro y nos dicen que tendrás 200 diamantes cada mes cada mes que renueve vas a tener 200 diamantes más que vas a tener 20 diamantes diarios que no va a tener anuncios que también vas a tener objetos exclusivos que vas a tener regalos de 95 regalos al día para poder aceptar que vas a tener también descuento del 10% en las ofertas diarias es decir que si en la oferta diaria en lugar de que una ropa te salga yo que sé 5000 diamantes normalmente en la oferta diaria te sale un poquito menos por ejemplo 4000 diamantes no bueno pues en el 10% de eso sería todavía a 3600 diamantes aquí tampoco es como que guau que oferta no pero bueno y nos dicen también que vamos a tener el 5% de reducción de tiempo de cracks de creación en los objetos por ejemplo para los juguetes de las mascotas o en los objetos para las misiones vale por ejemplo cuando nos piden crear un no sé en una misión de que tres objetos de estos y duran los objetos 8 horas cada uno bueno pues se reduciría el tiempo en el 5% y en las opción platino que es la que la más cara son 50 dólares al mes recibes 500 diamantes cada mes recibe 50 diamantes diarios no tienes anuncio también tienes acceso a objetos exclusivos tienes 120 regalos que puedes que puedes aceptar al día o sea el doble de lo normal tienes también el descuento al 10% en la oferta diaria aquí se reduce el 15% de tiempo de creación de creación en los objetos y además tendrías un espacio de apartamento de bonificación que este espacio ya vimos que al final es nada porque lo que es pone otro otro apartamento amueblado y hasta hay personas que le encuentran utilidad porque dicen que tienen muchas cosas en su almacén y entonces para no tenerlas allí y que tarde tiempo en cargar el almacén pues decoran todos los apartamentos que tienen disponibles y así ya quitan objetos del almacén y va más rápido es buena opción si es buena opción pero a mí en particular como siempre estoy cambiando constantemente de decoración pues no me sirven para nada entonces para lo único que me sirve es tenerlos allí los objetos para crear las misiones y ya está es para lo único que me sirve a mí entonces ya les he explicado así un poquito agro en general como perdón por el ruido pero es una moto del vecino y eres explicado así el modo general cómo funciona el tema de ser socio vip no bueno ahora vámonos a la tienda de devout en la tienda de devout vamos a encontrar los objetos que ahora mismo están disponibles estos objetos cambian también en cierta cantidad de día no por ejemplo ahora nos dicen que va a haber 4 objetos que se van a abrir en 22 días por decir algo no y tenemos además ya algunos disponibles si se fijan los precios de los objetos que están disponibles el más barato que me sale ahora mismo es de 100 diamantes 100 diamantes bueno sin contar lo de los tiros y los suelos y todo eso vale me refiero a objetos bueno si son 100 diamantes y yo me hago socia con él la modalidad más barata de un dólar al mes estaremos diciendo que en el mes yo tendría 30 diamantes o 31 diamantes más reducciones que me dieron en el principio poner 40 o 41 diamantes dependiendo los días que tenga el mes o sea en un mes ponerse a pago de un mes un dólar al mes no completo nada así de de fiasco son los pagos baratos no bueno pues no completo nada no puedo comprar todavía nada hasta dentro de tres meses que es cuando tendría más o menos casi 100 diamantes y podría adquirir algo que esté en esos en ese precio pero dentro de tres meses los objetos van a variar y ya no voy a poder comprar lo que me gustaba de 100 diamantes ya voy a tener que esperar a ver qué es lo que está para poder comprar o sea prácticamente es comprar algo que no sé si va a estar disponible cuando yo reúna esos diamantes y que al final de cuentas tengo que estar esperando por un dólar al mes y tú dices bueno pues yo no yo puedo pagar un poco más por ejemplo cinco dólares y recibo un poco más y que es verdad por ejemplo estaríamos hablando de que estaría recibiendo alrededor de 150 diamantes 150 más 50 200 diamantes al mes sin 150 diamantes al mes bueno pues allí si te alcanzaría a comprar algo de lo que vale 100 diamantes 200 y algo pero si quieres algo que valga más caro pues igual tendrás que esperar más meses o sea que la única forma de sacar la ventaja de esto es pagando 50 dólares al mes no eso es lo que yo lo que yo veo o sea para mí no vale la pena no vale la pena pagarlo no sé en qué se han basado sus precios y realmente cuántas chicas pueden estar pagando esto hemos hecho una encuesta en el grupo que ustedes van a estar viendo también en el vídeo donde la mayoría no es no es socia del club vip tampoco es este o lo fue en su momento pero con todos los errores que está teniendo el juego pues muchas han dejado de serlo porque obviamente no van a seguir pagando por un juego que no va bien que tiene muchos errores y que siguen teniendo errores con el cambio que hubo del flash entonces comprensible por ahí están perdiendo un montón de dinero de gente que antes sí que lo daba entonces aquí es donde entran mis compañeras administradoras después de la explicación para quienes nunca han visto lo del tema vip o para quienes tenían dudas de cómo ha ido a eso pues ya hemos explicado así de forma general y ahora pues mis compañeras administradoras van a estar dando su punto de vista en mi caso no merece la pena no sé qué opinen cada una de ustedes chicas hola yo pienso lo mismo sobre el club vip creo que no sale rentable para empezar por los precios que ponen y por la poca cantidad de diamantes que te van a dar porque quizás sea lo más atractivo de la suscripción en tener diamantes para comprarte objetos exclusivos y aún así hay que juntar muchos y tampoco sabes lo que vas a poder comprar como bien dice este si cuando 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 ya consigas reunir una cantidad aceptable de diamantes porque tampoco ayuda el hecho de que cuando quieren anunciar nuevos objetos los pongan ahí en sombra yo creo que deberían hacer la previsualización de otra forma que fuera más llamativa y que quizás atrajera más a la gente porque si te ponen dentro de un mes vamos a sacar estos objetos pero si los si los ves bien igual te llaman la atención y sí que te suscribes pero si solamente ves una sombra pues yo creo que puedes pasar bastante más del tema porque a lo mejor un cuadro puede ser precioso pero todos tienen la misma forma casi y el resto de ventajas que ofrece el club no me parecen tan relevantes donde no tener anuncios bueno pues con el bloqueador lo podemos solucionar la reducción de los tiempos de creación en los objetos de los animales no son tiempos muy amplios como muchos son cuatro horas que lo puedes dejar puesto por la noche cuando te vas a dormir y en las misiones pues si te organizas bien nunca ha hecho falta reducir tiempos que más te da acabar un día antes que tres días si a veces hasta es mejor tener misiones para hacer porque te aburres así que mi opinión es también no al club VIP hola en cuanto al socio VIP a mí siempre me ha dado curiosidad poder entrar sin embargo no he tenido la oportunidad y si le veo ciertas ventajas bueno en mi caso en cuanto a los regalos siempre me queda pendiente enviar varios a mis vecinas y en cuanto a los objetos exclusivos si hay algunos que me gustan hay una bolsita ahí en especial que tengo ganas de tenerla pero si en cuanto a gasto no le veo mucha ventaja como bien dice Pam en cuanto a los tiempos para los objetos para los objetos de las mascotas si es muy poco el tiempo en que podemos obtenerlos igual las misiones si nos organizamos siempre se pueden concluir pues yo considero que tiene sus ventajas dependiendo cada una pero no le veo realmente que valga mucho la pena si acaso el que yo pagaría sería el de los 5 dólares porque si yo también pagaría en pesos mexicanos y ya pagar más ya es muchísimo otra de las ventajas que le encontraría es a los espacios de los departamentos yo soy de las que me gusta sacar como que todas las cosas pero si tardó luego en cambiar mi mi departamento entonces esa sería una ventaja también para mí hola chicas bueno pues yo les doy mi opinión miren yo para mi caso se me hace mucho desperdicio de dinero real para unos beneficios que realmente no me interesan no 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 me sirven de nada no me no me sirve de nada aceptar más regalos ni que reduzcan el tiempo de creación ni tener otro espacio o sea no no vale la pena gastar tanto dinero porque en mi caso serían pesos mexicano 50 dólares al mes no no vayan no y aparte de eso pues el juego no está como como para que gastemos dinero en él empezando porque los premios de default están horrendos horrendos todos a mí no me gusta nada de lo que exhiben en eso en primer lugar y en segundo lugar mejor que que se pongan a arreglar esto del flash porque a mí me cuesta un trabajo entrar que a veces no puedo ni terminar mis misiones ni nada ni hacer nada en el juego se ve horrible todo movido entonces no vale la pena gastar dinero en un juego que ni siquiera se ve bien por eso pues ahora sí con toda la negatividad del mundo a mí no no me no me resulta ningún provecho de de gastar dinero real en esto y pues esa es mi opinión chicas saludos entonces creo que podemos concluir casi que esto del club big no merece demasiado la pena aunque tenga alguna que otra ventaja pero que a nivel general pues no es para tanto